Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En el video de hoy vamos a hablar sobre los elementos de OpenHub que permiten construir las interfaces de usuario, los sitemaps. Ahora sí que estamos muy cerca de controlar nuestros dispositivos desde OpenHub, así que ánimo y comenzamos. Para entender qué son los sitemaps vamos a abrir la entrada de la wiki de OpenHub que habla sobre el tema. Abrimos la página principal de la wiki, aquí tengo el enlace, y como siempre en el panel de la derecha, aquí buscamos la entrada Sitemap, aquí está, dentro de la sección Configuration. Vamos a echarles un vistazo a las distintas secciones, aunque sobre todo nos centraremos en los distintos elementos que podemos configurar. Como se dice en la introducción, en este párrafo, los sitemaps son interfaces de usuario que se definen de forma declarativa. Es decir, en los sitemaps no especificaremos la posición, tamaño, forma, etc. de los elementos, simplemente elegiremos qué elementos queremos usar y en qué orden queremos que aparezcan. El propio programa será el que se encargará después de dibujar los elementos en pantalla. Una de las ventajas más importantes de construir las interfaces de usuario de esta forma es que será suficiente con definir el sitemap una única vez, ya que éste servirá tanto para la interfaz web como para las aplicaciones nativas de Android y iOS. Tal y como ocurre con los ítems, la definición de los sitemaps también se guarda dentro de la carpeta ETC OpenHub Configurations para una instalación apt-get, pero en este caso los archivos con extensión .sitemap se guardarán en la subcarpeta Sitemap. Resumiendo, el path completo donde se almacenarán los sitemaps es ETC OpenHub Configurations Sitemaps. Dejemos de lado el capítulo de la introducción y pasemos directamente a describir los elementos que podemos usar a la hora de configurar nuestras interfaces de usuario. Si hacemos scroll hacia abajo hasta llegar a la zona de Element Sitemap, la tabla que podéis ver en pantalla es un buen resumen de las opciones de las que disponemos, aunque en este vídeo nos centraremos en los elementos que más vamos a usar, los Frame, los Group, los Setpoint, los Slider, los Switch y los Text. Los Frame solo son elementos decorativos, pero sirven para agrupar elementos en paneles de forma sencilla. Lo mejor es que veamos un ejemplo y para ello os voy a enseñar el Sitemap principal de técnica. Abro una nueva pestaña, escribo la dirección del Sitemap, pulso Enter y una vez cargado entro en Domotica Aulas y aquí podéis ver que los Frames son las agrupaciones de elementos con fondo blanco, los que corresponden a planta menos 1, planta 0, planta 1 y planta 2. Planta menos 1 sería el nombre del Frame y esta zona blanca sería el contenido del Frame. Estos elementos no están asociados a ningún ítem, solo son para organizar mejor el Sitemap. Volviendo a la lista de elementos, los Group los usaremos para representar los ítems del tipo Groups. Cuando añadamos un Group al Sitemap y lo asociemos con un ítem del tipo Group, en la interfaz aparecerá un acceso a un subnivel en el que se mostrarán todos los elementos del ítem. El elemento SetPoint, como su nombre indica, sirve para crear un SetPoint, es decir, un elemento que nos permitirá ajustar valores numéricos subiendo o bajando su nivel en forma de saltos. Pensad en ello como un panel de configuración de un termostato, en el que podemos ajustar la temperatura de confort mediante las típicas flechas de arriba y abajo. Los SetPoints siempre irán asociados a ítems del tipo Number, porque no tiene sentido subir y bajar el valor de un Switch, por ejemplo. A la hora de definir un SetPoint tendremos la opción de especificar cuáles son sus valores mínimos y máximos, a través de los parámetros MinValue y MaxValue, y también tendremos la opción de especificar el salto que habrá cuando subamos o bajemos de nivel, a través del parámetro Step. El elemento Slider lo usaremos para representar dimmers, ya que aunque son parecidos a los SetPoints, su ajuste no se hace de forma escalonada, sino que en la interfaz de usuario se nos mostrará una barra horizontal que podremos mover de izquierda a derecha. En estos elementos no podemos especificar un rango de Min y Max, porque en los Slider el valor mínimo siempre será 0, y el máximo 100. El elemento Switch, como os podéis imaginar, irá asociado a ítems del tipo Switch, y en las interfaces de usuario se representará como un interruptor de dos estados, On y Off. En este párrafo podéis leer que estos elementos tienen un parámetro de configuración avanzado llamado Mapping, pero por ahora vamos a dejarlo de lado. Si tenéis curiosidad, siempre podéis leer más información en este enlace o abrir un tema en el foro de Moodle. Por último, los elementos del tipo Text los usaremos para mostrar información estática, es decir, no podremos interactuar ni hacer clic sobre ellos, porque sólo sirven para darnos información. Los podemos asociar a la mayoría de tipos de ítems, pero normalmente van asociados con los ítems del tipo Number o String, para mostrar información sobre temperaturas, luminosidades, potencias, humedades o energías. Una vez vistas las nociones teóricas básicas, vamos a pasar a crear nuestro primer Sitemap a tabres de Hubmin. Al igual que con el resto de elementos de OpenHub, los Sitemaps también se pueden crear editando con Nano los archivos con extensión .sitemap, pero la parte de Hubmin relacionada con este tema está muy desarrollada y es muy fácil de usar. Abramos Hubmin escribiendo en una nueva pestaña del navegador la dirección IP de nuestra Raspberry seguida de dos puntos 8080 barra Hubmin. Pulsamos Enter y esperamos a que se cargue. Dentro de Hubmin iremos, como ya hicimos con los ítems, a la pestaña de Configuration y ahí haremos clic en el menú desplegable Sitemap que se encuentra en la zona inferior izquierda. Al pinchar en el desplegable nos aparecerán tres botones dentro de la sección de Sitemaps, el botón Delete, Add y Copy y un recuadro blanco que por ahora está vacío. Este recuadro blanco, de forma análoga a lo que sucedía con los ítems, será el lugar en el que podremos ver los sitemaps que tenemos creados. Para crear un sitemap será suficiente con darle al botón Add y elegir un nombre, que en nuestro caso vamos a elegir Default. Pinchamos en OK y como podéis ver en pantalla, en el recuadro izquierdo ha aparecido una nueva entrada con el nombre Default y el label MainMenu. Bien, con esto ya hemos conseguido crear nuestro archivo default.sitemap. De hecho, si tenéis curiosidad, podréis comprobar que el fichero existe en nuestra Raspberry Pi haciendo un ls sobre la carpeta ETC Open Hub Configurations Sitemap, pero esto lo vamos a dejar como un ejercicio personal. El siguiente paso será añadirle elementos a nuestro sitemap, para dejarlo a nuestro gusto. Lo primero que tendremos que hacer será pinchar en el nombre del sitemap del panel izquierdo, y al hacerlo, vemos como en la zona derecha de la pantalla se nos han abierto tres zonas nuevas, la de Widgets, la de Properties y la de Sitemap Configuration. En la zona de Widgets tenemos la lista de elementos que hemos visto al inicio del vídeo, los Groups, Frames, Sliders, Setpoints, Switches, Text, etc. En la zona inferior, la de Sitemap Configuration será donde podremos ver la lista de elementos que hemos añadido a nuestro sitemap y su disposición en forma de árbol. La raíz del árbol siempre será el elemento Sitemap, y a partir de ahí iremos colgando nuestros elementos de forma jerárquica. Por último, en la zona de Properties aparecerán los parámetros que podemos editar o configurar para cada uno de los widgets. Veamos todo el proceso con un ejemplo para que lo entendáis mejor. Lo primero que vamos a añadir al Sitemap es un Frame, en el que agruparemos todos los elementos que estén relacionados con nuestro WorldBlue. Para añadir el Frame, lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo desde la zona de Widgets hasta la zona de Configuration, y lo pondremos justo debajo del elemento Sitemap. Ahora que ya lo tenemos dentro del Sitemap, si hacemos clic en él, veremos que en la zona de Properties aparecen los parámetros que podemos ajustar. En nuestro caso, será suficiente con que le demos un nombre mediante el label, por ejemplo, WallBlue, y pulsamos Enter. Para confirmar los cambios, es muy importante que hagáis clic en el tick verde que hay en la zona superior izquierda, aquí, y cuando pulséis sobre él, veréis que en la zona de Configuration nuestro Frame tiene un símbolo rojo. Este símbolo rojo significa que Handmin ha detectado que el elemento ha sido editado, pero que falta pulsar el botón Save para que esos cambios se reflejen en el archivo de texto. Sin embargo, no tratéis de darle al botón de Save aún, porque OpenHub no admite que un Frame esté vacío, es decir, es obligatorio que dentro de él metamos algún elemento más. Vamos por tanto a introducir los tres ítems que configuramos en el capítulo anterior. El Switch y los dos ítems del tipo Number. Lo primero será arrastrar los widgets correspondientes a su posición final, así que vamos a mover un widget del tipo Switch y dos del tipo Text dentro del Frame que antes hemos llamado WallBlue. El Switch movido, el primer Text lo movemos dentro del Frame y el segundo Text dentro del Frame. El siguiente paso será configurar cada uno de los widgets y para ello habrá que ir de uno en uno. Pulsamos en el Switch y dentro de la zona Properties tendremos que decirle que el ítem que controlará será el que llamamos WallBlue. Para ello pulsamos en la zona blanca del parámetro Item, abrimos el desplegable y elegimos nuestro ítem, WallBlue. Del resto de parámetros no nos tenemos que preocupar porque cuando definimos el Switch en el vídeo anterior ya le asignamos un Label, así que por defecto el widget Switch heredará el Label de su ítem. Recordad, pulsad el botón del tick verde, que no se os olvide. Los otros dos widgets los configuraremos de la misma forma. Clic sobre ellos en el parámetro Item, elegiremos a qué ítem van asociados, clic en el tick verde y listo. Aquí elijo WallBlue Power, clic en el tick verde, elijo el segundo Text, despliego el menú, WallBlue Energy, clic fuera de la zona y clic verde. Los widgets del tipo Text también heredan por defecto el Label de sus ítems, por lo que en las interfaces de usuario los valores de potencia y energía nos saldrán con uno y dos decimales respectivamente, tal y como lo definimos en los ítems. El último paso será pulsar el botón Save y al hacerlo podréis comprobar que el símbolo rojo desaparece de todos los widgets y en pantalla aparece el mensaje Sitemap Configuration Saved. Le doy al clic y aquí aparece el mensaje y los símbolos rojos que teníamos aquí han desaparecido. Recapitulando, hemos creado nuestro primer Sitemap desde el panel izquierdo. Le hemos añadido un frame al que hemos llamado WallBlue y dentro de este frame hemos metido los tres ítems que creamos en el vídeo anterior. Parece que todo está bien configurado, ¿no? Vamos a escribir en el navegador la siguiente dirección para ver qué pasa. Hemos entrado en el Sitemap que acabamos de configurar y podemos ver el switch y los datos de potencia y energía de nuestro WallBlue. ¿Qué ocurre si pulsáis en el botón del switch? ¿Sois capaces de controlar el relé del WallBlue? Pues con esto terminamos el vídeo de introducción a los Sitemaps. Ya tenéis todas las herramientas necesarias para crear ítems y añadirlos al Sitemap. Así que ahora es cuestión de que juguéis con el sistema y penséis en cómo ordenar vuestros elementos en la interfaz de usuario. Si habéis tenido algún problema, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡O background! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.